Ainda que tenemos un obstáculo, que soy que no estemos un cada otro Sé que dentro de nuestros corazones hay un fuerte sentimiento Ninguna barrera nos separará, ese por el amar los momentos habrá Pensemos no sentimento que hay, que nos une o temor evita Sabemos que un día juntos más y más estar, o tiempo no es realmente un problema Porque siempre compartiré más en vez de yo, que todos querentere, din que se chama amor O amor e algo que as veces me doba, e fuximos del canto por fin o temos Cativo o no, no sabes cuando llegará, en la conexión lo correrá Amor De verdad he estado correndo, duas vidas paralelas que no sabía Que un día se juntarían, numa curiosa obra do destino Se nos no estivéramos juntos, crees que me deberías sorrir de este modo A mayor cosa que me pasó, fue poder estar acercando a ti, o de un lado Sabemos que un día juntos más y más estar, o tiempo no es realmente un problema Porque siempre compartiré más un deseo, que todos querentere, din que se chama amor O amor e algo que as veces me doba, pero en cheo vacío que sentimos Ainda que preto no podamos estar, sinto que me estás acompañando, siempre O amor e algo que as veces me doba, cuando llegará, no me procurou Si te enganas si odieses, siempre ¡Gracias a ser feliz! O amor e algo que as veces me doba, que é normal